Ampide 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 25 years and my life is still Trying to get up that great big hill of hope For our destination I realized quickly when I knew I should That this world was made up of this brotherhood of men For whatever that means And so I cry sometimes when I'm lying in bed Just to get it all up what's in my head And now I'm feeling A little peculiar And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath And I get real high in love Scream for the time for my love What's going on? And I say Hey 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 What's going on? And I say Hey 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 ¡What's going on?! ¡I'm feeling it! ¡I'm feeling it! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Eres Hernán Rubin! ¡Qué impresionante! ¡Eres Profe de Cool Dance y además Acro Fitness! Aquí tenemos a su alumna, Vení, pasá ya que entraste. ¡Alicia! Ella también va a acompañarnos en el programa del día de hoy. ¿Cómo están, chicos? La verdad que muy bien, sorprendido y con miedo, porque nosotros con Lidia mirábamos... No, no, yo quiero subirme al caño. ¡Ay! Es tentador, pero hay que tener mucha fuerza. Pero ya vamos a hablar. Hay notas. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Sí, los muchachos también están con ganas de subirse al caño. ¡Más nosotros! ¡Claro! Bueno, te cuento que el fin de semana Ciclismo Unce se reunió, como todos los sábados hacen salidas. Y nosotros fuimos allí, hablamos con los organizadores porque participaron más de 100 ciclistas. Vamos a ver la nota. Estamos ya a punto de salir. Bueno, contame, ¿qué es lo que es? ¿Es una bicicleteada? ¿Es una juntada? ¿Es una actividad que permanentemente lo hacen? Sí, es una actividad que permanentemente lo hacemos. Hacemos una salida oficial todos los sábados, distintas rutas, o sea, distintos destinos, mejor dicho, en la que son más o menos entre 60 y 70 kilómetros, ¿no? Esto se inicia en base a un ciclo de turismo que es generado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y bueno, se fue sumando gente allá para hace 30 años, más o menos, que hubo 3 o 4 muchachos que empezaron. Y hoy somos, anoche estábamos contando con Pablo, que somos 140 ya asociados, ¿no? De la asociación de la agrupación Ciclismo Unce. ¿Qué se comparte en el tercer tiempo del ciclismo? Te digo la verdad, te miento. La verdad, la verdad. La verdad. Y no, siempre, siempre, un agasaco con algunas cervezas, gaseosas, hay gente que toma agua sábola. Salimos de la dieta. Sí, no, obviamente, sí, sí, lo nuestro es recreativo. Si bien hay gente que compite, tiene sus cuidados con las bebidas, comidas, pero siempre está el compartir, obviamente, sí, sí. ¿Diferentes categorías participan? Sí, totalmente. Imagínate que hay chicos que están hace mucho tiempo aquí, ¿no? Ya lo toman como, como deportivo. Es más, nosotros últimamente andamos, este, separando por categorías. Él es el que se está encargado de sacar la información, tanto en el Facebook como en los grupos que tenemos de WhatsApp. Y hay tres categorías, ¿no? Este, A, B y C, por decirle más o menos. Los C son los que andan un poco lento, que recién están iniciando. Y, bueno, se van contagiando para pasar al B y del B al A. Y, así como decía Pablo, este, ya en el A ya hay competidores. Tenemos, gracias a Dios, hay un grupo de 20 o 25 competidores, ya que están compitiendo en distintas disciplinas, ya sea en ruta o en mountain bike. Aquí les quiero mostrar cómo sería una bicicleta que está en condiciones para salir, este, como es. Por ejemplo, agua fundamental, tiene un inflador acá. Acá tiene una cámara de repuesto. Las ruedas bien infladas, controladas antes de salir. Los frenos en estado, en buen estado. O sea, esta bicicleta ha sido bien revisada por un mecánico. Ya está bien preparada para que yo pueda salir. Y te compras una de estas, más o menos, y vienes con nosotros. ¿No me la voy a prestar? Sí, te la prestamos una vueltita, hasta dos cuadras te la prestamos. Si algo que aquí aprendes a cuidar es mucho la bicicleta, ¿no? Está primero la bicicleta y después está el novio o la novia. Y ahí está toda la nota de ciclismo, la verdad que toda la onda. Ahí estaba Natalia Vera también, nuestra campeona santiagueña, participando de estas salidas que hacen todos los sábados. Ciclismo UNCE, la verdad, felicitarlos porque están haciendo un muy buen trabajo, cada vez están creciendo más. Y no solamente es para practicar esta disciplina, sino también sirve como desestresante. Así que todos aquellos que puedan ir y entrenar todos los sábados pueden acercarse o comunicarse por el Facebook para el ciclismo UNCE. Está bueno porque uno siempre los cruza, a veces uno va por la calle, va a jugar al fútbol y los ve y dice que es una competencia, no salen todos los sábados. Claro, eligen diferentes destinos, distintas rutas, entonces salen, aparte se hacen amigos, hay un tercer tiempo también como lo decían ahí en la clara. Hernán Rubín Dior que nos acompaña en el día de hoy, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a ustedes por invitarme y bueno, acá estamos para volar y girar un poco. Hablemos un poco de esta disciplina que está genial. Sí, a mí me encantó lo que hiciste recién en la apertura, lo que sí me daba un poquito de miedo porque veía que se movía. Claro, y sí, bueno en realidad eso es algo normal en las bases estas que usamos, que son unas bases de advanced stage profesionales para competencias. Sí, que son más altas, ahora no nos dio la altura. Ahora he podido hacer algo mostrando digamos a la altura limitada que tenemos que son 2 metros, en realidad el pole o la barra de acero es de 3 metros 20. ¿Cuál es la altura ideal para hacer los trucos? Y normalmente a mí me gusta de los 4 metros aproximadamente. ¿4 metros? Sí. Claro, te gusta estar bien alto. Claro, porque mientras más alto mejores cosas puedes hacer, combos, o sea combinar caídas, giros, figuras y todo lo demás. A ver, cuando veíamos que se movía la barra, si no tenés la técnica cuando recién empezás, ¿es posible que se dé vuelta? No. No, nunca se da vuelta, a menos de que sea un giro o un truco de impacto que vengas cogiendo y claro, y la balances. Pero normalmente tienen un sistema abajo de ajuste de patas, este, no me acuerdo el nombre específico, pero se las pueden... Pero tienen que estar bien aseguradas. Claro, se las pueden regular y todo lo demás para que esté bien alineado. Y hay diferentes tipos de caños. Sí, muchísimas. Variaciones es según la finalidad y la actividad que se hace, porque el pole dance sí es una llama grandísima de actividades que han salido ahora. Por ejemplo, la que nosotros practicamos, normalmente la que ejecutamos es el pole sport. Ajá. Que es el más acrobático, de la calistenia, la fuerza y todo lo demás. También dábamos talleres de baile, es el pole dance sexy. Claro. Y del pole dance sale el exotic, el burlesque y montones de más. Ah, mira vos. Claro. Que eso lo hacen con tacos, ¿verdad? Y por eso el exotic es de tacos de los placer, que hablamos de 20, 25. Sí. Te imaginas esos takachas así. Se necesita mucha fuerza para entrenar en pole dance. Y en realidad esto es como cualquier otra actividad, la vas sacando, vas ganando la fuerza. Claro. Fuerza y elongación también. O sea, todo es completo, fuerza, elongación, destreza, resistencia. En realidad no es que cuando empiezas a practicar esto no es que de una vas a escalar lo más alto, a empezar a tirarte y todo lo demás. Hay que tener paciencia. Empezamos, claro, es todo progresivo. Se empieza desde el nivel básico, se empieza a ejercitar la parte central, que es la más importante. El abdomen. Sí, el abdomen y después va lo demás secundario, que son piernas, corvas, aductores, glúteos y… Trabaja todo el cuerpo. Cuando Lidia te preguntaba el tema de la fuerza, a ver, ¿con qué acompañas esta actividad? ¿Hace gimnasio o alguna otra actividad como para ir sacando el cuerpo? No solo para formarlo, sino para tener esa fuerza. Claro. Y actualmente no, estoy únicamente con el pole dance. O sea, en años anteriores cuando uno estaba tan, tan apasionado con esto, lo único que iba a hacer era fierros, ir al gimnasio y todo lo demás, algo muy básico, digamos, ahí de rutina. Pero una vez que he empezado con esto, bueno, me he dado cuenta que… No se necesita. No, no necesita. Aparte el gimnasio endurece mucho. Claro, tal cual. Juega en contra un poco eso, el tema de las pesas que te endurecen y pierdes un poco de flexibilidad. O sea, que la fuerza se la va agarrando sola a medida que uno va practicando. Claro. Sin necesidad de hacer pesas. Sí, sí, sí. Además también haces acrofitness. Sí, la parte de acrofitness es cuando trabajamos todo lo que es… empezamos desde el piso. Sí. Hacer acrofiguras con el mismo peso de nuestro cuerpo. Usamos apoyos de hombro, cabeza, todo lo que te puedas imaginar. Este… el floor work, también que está muy de onda, acompañado al pole dance, que es trabajar todo en piso. Usando todo, no solamente rodillas, usamos brazos, todas las partes del cuerpo. Para armar figuras dinámicas y que salga algo lindo, ¿me entiendes? Claro. Esas figuras que se las arman en el piso, después se las puede aplicar en el caño. Totalmente, se las aplica, sí. Es todo, digamos, una red ahí de actividades que se unen una con otras. Por ejemplo, la acro-yoga. Sí. Es muy parecido a la acro-fitness. Eso también da… La acro-yoga, ¿cómo es? La acro-yoga, en realidad, son figuras que se hacen, se pueden hacer individuales o grupales, de a dos… Claro, eso con telas. No. ¿No? No necesita tela. Se la aplica, por ejemplo, como te digo, a todas las disciplinas acrobáticas, ya sea tela, trapecio, lira. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, en nuestro imperio, trabajamos con telas y estamos con las barras. Todavía no hemos metido la parte de trapecio, pero sí está ahí, vamos despacio. Claro. Digamos, volviendo a la acro-yoga. Sí. La acro-yoga son figuras, son figuras armoniosas, digamos, que trabajan con la misma fuerza de tu cuerpo. O sea, buscas hacer fuerza y al mismo tiempo relajarlo para mantenerlo. Claro. O sea, hacer la resistencia, aplicarlo. O sea, es como que buscas el balance ahí. Sí. Sí, siempre, siempre. Está tu cuerpo exigiendo la fuerza, pero… Y para mí lo que me gusta siempre es trabajar de a dos, de a dos o más, que es lo mejor. Ah, qué bueno. Porque es una conexión de energía tremenda y bueno, uff. Bueno. Como que pasan las horas y no te das cuenta y estás… Si yo quiero hacer estas actividades, ¿qué necesito? Y actitud y ganas. Buenísimo. Claro. Y tiempo, sobre todo. A la mayoría de la gente hay muchas personas que quieren hacer muchísimas cosas y a veces no pueden. Y bueno, a veces el factor tiempo… Determina eso. Las limita, sí. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en unos horarios de verano que no hay excusas. Claro. Hablamos de tiempo. Tiempo. Se nos acabó en este bloque. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Vamos a ir a una pequeña pausa. No te muevas, que ya volvemos con más otra canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!